...de desafíos comunes, desafíos comunes en una de las tantas actividades directas lanzadas por Fren a la Curva y el objetivo era una convocatoria para que ciudadanos y ciudadanas de cualquier ámbito del mundo y de la sociedad civil tuvieran prototipos o propuestas para los retos del día después. Hemos recibido 140 propuestas de 15 países, hemos seleccionado a 10 y ahora vamos a escuchar desde los primeros cinco, que los otros cinco los escucharemos esta tarde, cuáles son esas ideas o prototipos. Y el primero que vamos a escuchar, cada uno de ellos cuatro minutos, está en Guatemala, donde son las cinco de la mañana, con lo cual esfuerzo especial por esta emprendedora social que ahora vamos a presentar. Y vamos a hablar de un tema que ahora se está, digamos, asimilando a nuestra vida diaria, que es lavarse las manos, nos lavamos las manos 50 veces al día. Es algo que estamos asimilando, que estamos interiorizando. Probablemente nunca pensemos que hay personas que no tienen agua, no tienen un fregadero y no tienen un jabón desinfectante. Guatemala es un país donde en algunas zonas, y ahora estamos hablando de la zona oriental del país, no existe ninguna de estas cosas y hay condiciones de extrema pobreza en muchas de estas comunidades. Ella, Melissa Salguero, tiene una idea, un prototipo, un artefacto que permite lavarse las manos sin tocarlo nunca y superar estos problemas. Melissa, bienvenida. Gracias por levantarte a las cuatro y media. Tienes la palabra durante cuatro minutos. Gracias. Bueno, ante la pandemia que hemos estado atravesando a nivel mundial, Techo Guatemala, siendo una organización de la sociedad civil que ha estado presente en el país desde el año 2008 justamente, y en más de 35 comunidades donde hemos podido trabajar con un modelo de trabajo que nos ha llevado a desarrollar monitoreos en estas comunidades desde el momento en que entramos en cuarentena en el territorio. Monitoreo que nos ha permitido evidenciar las situaciones y las condiciones precarias en las cuales se encuentran cada una de las familias, o la cuarentena que estas familias están pasando desde sus casas. Y es por eso que desde ahí nace esta iniciativa de poder desarrollar un artefacto que pueda cumplir con la funcionalidad para que estas familias puedan lavarse las manos de una manera adecuada. Algo tan simple que ha sido para muchos de nosotros como el simple hecho de poder lavarse las manos cada vez que comemos y en cada cierto momento del día. Para estas comunidades en verdad se vuelve algo casi imposible. Uno, porque no cuentan con un sistema de abastecimiento de agua que llegue hasta sus viviendas. Dos, porque las condiciones del agua muchas veces no son aptas para su uso. Y tres, porque no cuentan con insumos de higiene como jabones antibacteriales que permitan que realmente sea un lavado de manos adecuado. Y junto a Frena la Curva y a más de 30 profesionales que se han sumado del continente europeo, de América Latina, que han estado trabajando en mejorar la propuesta. Desde el área de tratamiento de agua, con equipos de ingenieros químicos que han estado viendo esa parte. Un equipo de estudiantes de arquitectura de la ETSAM de Madrid que ha estado trabajando en el diseño y estructura del artefacto. Y pues así cada uno de los perfiles que han ido complementando este proyecto. Y el desarrollo del proyecto consiste básicamente en un sistema de poleas o un sistema de bomba de pie que nos permite evitar tener un contacto con el grifo. Porque es la idea esencial y la idea inicial de este proyecto, ¿verdad? Porque lo que buscamos es evitar la propagación del virus. Y es por esta razón que nace el proyecto. Un proyecto que va muy amarrado a varios de los objetivos de desarrollo sostenible. Les voy a mencionar algunos. Uno, fin de la pobreza, salud y bienestar, agua limpia y saneamiento, la reducción de las desigualdades, comunidades y ciudades cada vez más sostenibles, acción ante el clima y alianzas para poder lograr los objetivos. Y ese es uno de los objetivos de nosotros como organización, el poder buscar también estas alianzas y poder buscar un financiamiento para poder cubrir a más de 3.000 familias en las diferentes zonas del país, donde está planificado iniciar con el plan piloto en la parte oriente del país, para luego poder replicar este proyecto en el resto de las comunidades. Y poder hacer de verdad real este sueño de poder hacer algo tan simple como el hecho de lavarnos las manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Melissa. Yo he visto el prototipo de este artefacto y la verdad es que bastante flipante. Lava manos ecológico del pedestal. Y sabéis, no es más que un contenedor de agua limpia por encima. Otro contenedor que recibe el agua. Cuando te has lavado la mano y te las lavas al aire, ¿verdad? No necesitas nada. Recibe este otra agua, la recicla, la puedes usar para los huertos. Si hay una polea, lo usas con los pies. No tienes que hacer nada. Barato, fácil de montar, lo pueden aprender las comunidades. Desde luego, Guatemala no va a ser el único lugar donde esto va a hacer falta. Un lavado de mano ecológico del pedestal. Muchísimas gracias, Melissa, por levantarte tan pronto y explicar este proyecto tan bueno, tan ingenioso. Y seguimos.